Pillan a Terelu fumando a muy poco de recuperarse de su última operación. La colaboradora ha vuelto a ser criticada por sus malos hábitos después de someterse a una doble mastectomía. No es una buena idea y además es muy mal ejemplo. Terelu Campos está acostumbrada a ser noticia, por unas cosas o por otras. Un tiempo después de regresar a Sálvame tras someterse una doble mastectomía, la colaboradora se ha convertido en objeto de las críticas de muchos usuarios de las redes sociales, que le afean un gesto, según el periódico. La hija mayor del clan Campos ha sido pillada fumando en una coctelería, tal y como muestran unas imágenes publicadas por Luke. Además, llama la atención que Terelu, acompañada por su hermana Carmen, se encontrase dentro del local mientras tenía el cigarrillo encendido. A mí me da igual que fumes, pero hace unos días aseguraste que eras esfumadora, le comenta un seguidor en su perfil de Instagram. Otros, en cambio, han sido más duros y le acusaron nuevamente de vender su enfermedad en las revistas, te operan de cáncer y sigues fumando. Esta ya no cuela, chata. Hay que recordar que Terelu fue diagnosticada de un segundo tumor en la mama izquierda el pasado verano, aunque, por suerte, la periodista se encuentra fuera de peligro. Cuando pasó la enfermedad por primera vez en 2012, Terelu también fue vista fumando y bebiendo, despertando las mismas críticas. Ella, de momento, guarda silencio. La enfermedad por primera vez en 2012,